De los héroes, quiero hablarles de la brigada número 100, los combatientes bajo el mando del coronel Bergata han derribado la defensa profunda de los nacionalistas que estaban preparando esos niveles de defensa durante ocho años. El comandante Víctor Sokolnikov ha destruido cinco tanques del enemigo. 25 de febrero, en Chubinka, el comandante del destacamento 165, el capitán L.S. Lovkin, se encontró con unos destacamentos de los nacionalistas con 15 tanques y vehículos blindados. El capitán Lovkin destruyó todos los vehículos blindados y tanques y cumplió con su deber sin pérdidas. Yo he firmado un UCAS para condecorar al teniente Norpagomedov con la medalla héroe de Rusia. Lamentablemente, él ha fallecido, él ha muerto en combate, era un buen militar, era un oficial, gravemente herido, ha combatido hasta el final y luego cogió una granada y la hizo estallar muriendo. Él y los que se rodeaban. Sabía que alrededor tenían nazis que torturan a los prisioneros. Yo soy una persona rusa, descendiente de Ivánez y Marías, pero cuando veo este heroísmo de Norpagomedov, de Dagestán, de Nación Idalaj, quiero decir, yo también soy un lago, yo también soy de Dagestán, de Chechenia, de Rusia, judío, mortvino, osetino. 300 nacionalidades, 300 grupos étnicos son representados en Rusia. Soy orgulloso, yo pertenezco a este mundo, yo pertenezco a un potente, fuerte pueblo que es el pueblo ruso. Y sin embargo, siempre voy a pensar que los rusos y los ucranianos son el mismo pueblo. A pesar de que una parte del pueblo ucraniano está asustado, ha sido víctima de la propaganda nazi. Otros se han unido a los alumnos de Vendera, otros son alumnos de los ucranianos que pelearon de parte de Hitler. Y el hecho de que nosotros estamos luchando contra los nazis, contra los nacionalistas y nazis, también contra los mercenarios de otros países, también de cercano oriente, eso lo conocemos, tenemos fotos de cómo se ubica maquinaria bélica en barrios de vecinos. De esta manera actúan los bandidos, los bandidos más terroríficos. Y en vez de retirar estos equipos, estos tanques, al revés, mueven más tanques, artillería y misiles. También tienen calidad de rehenos extranjeros. Miles de estudiantes que estaban realizando sus estudios en Ucrania. Habían estado retenidos 3.170 ciudadanos de la India. Y la mayoría de estos ciudadanos de la India siden retenidos. 567 personas en la ciudad de Sumé. Los neonazis también han disparado contra los estudiantes chinos que querían abandonar Kharkov. Dos estudiantes chinos están heridos. Centenares de extranjeros quieren abandonar las zonas de hostilidades bélicas. Sin embargo, son prácticamente rehenes. O les ofrecen abandonar Ucrania a través del UF, cruzando todo el territorio de Ucrania, arriesgando sus vidas. Nuestros militares ofrecen corredores en todas las direcciones. Ofrecen transporte para que los civiles, para que los extranjeros puedan abandonar el país. Puedan ir a un sitio seguro. Yo insisto, los nacionalistas no permiten hacerlo. Les explican a los extranjeros que tienen, ante todo, que acudir a sus gobiernos. Y sus gobiernos tienen que avisar al Ministerio de Asuntos Exteriores rusos. Sin embargo, los neonazis también usan como un escudo humano a los extranjeros. Los militares dicen que en ciudades y las repúblicas de Bombas, Donetsk, Lysitschansk, los habitantes de apartamentos son llevados a la parte central. Y sin embargo, en las plantas bajas colocan cañones, tanques y en las plantas superiores ponen metralletas. Solamente fascistas utilizaban estas tácticas y utilizaban la población civil de esta manera. Eso lo recordamos de la época cuando el ejército rojo liberaba a Ucrania. Nuestros soldados intentan evitar víctimas, pero lamentablemente nuestros soldados también son víctimas. Nuestro deber es apoyar las familias de nuestros caídos, de nuestros camaradas, de aquellos que han luchado defendiendo nuestro pueblo, el pueblo de Rusia. A todos los miembros de las familias de los militares que han caído en Ucrania, se les va a conceder 7 millones 21 mil rublos. También se les va a pagar una pensión, una compensación como familias de militares caídos. Pero también considero que hace falta realizar más pagos a todas las familias de los militares y a los empleados de otros ministerios en cantidad de 5 millones de rublos. Todos los militares heridos durante estas operaciones también van a recibir una compensación. Van a recibir la prima de seguro por heridas, por contusiones. Si los que han participado en estas acciones se van a considerar inválidos, van a tener una compensación. Los inválidos van a tener compensaciones mensuales.